Música Hola, buenos días En este video creo, no estoy segura, pero creo que nada más vas a ver mis manos porque hoy te voy a enseñar cómo hacer una mascarilla o barbijo, como le llames de este tipo, como ya vieron en las fotos es muy simple de hacer, muy efectiva porque, digo efectiva porque ya la probé es una mascarilla que tiene doble filtro ya integrado y el doble filtro pues impide que a la hora de que, si la traes puesta es porque andas enfermo entonces, si tú toses muy fuerte no va a traspasar nuestra mascarilla no va a salir nada, vamos y eso lo vamos a comprobar poniéndonos la mascarilla y soplando fuertemente con un encendedor en frente de nosotros si el encendedor se apaga si logras apagar el encendedor o si mueves la la flama del encendedor pues quiere decir que, que puede salir un poco de nuestra, de nuestro aire y entonces no sería una mascarilla segura pero, te voy a enseñar a hacer esta mascarilla con doble filtro y nada más que el filtro nada menos que va a ser nuestro pellón nuestro pellón este pellón que podemos pegar en nuestra tela y para esto vamos a necesitar tela de algodón si es posible y si no pues, esta que tengo yo contiene algodón pero no es totalmente de algodón vamos a necesitar dos piezas de 20 por 27 20 centímetros por 27 entonces yo lo que hice fue cortar una sola pieza duplicando la cantidad porque nada más la voy a doblar vamos a pegar con la plancha nuestro pellón a nuestra tela y la vamos a doblar y entonces que va a pasar que el filtro doble va a quedar adentro sin que se vea ok yo aquí tengo ya avanzado un poco mi pieza de tela con la que voy a hacer el cubrebocas que lo voy a doblar que lo voy a doblar para poderlo hacer y como les dije ya tiene el filtro aquí puesto lo único que yo les recomiendo es que a la hora de de estarlo fabricando no vayamos con los alfileres que vamos a a sujetar nuestra tela no lo vayamos a a dañar nuestro filtro porque no queremos eso entonces si vas a utilizar alfileres hazlo ay estos gallos hazlo muy por el bordo de la tela para que no dañes el filtro en la parte del centro de la tela y nuestra para comenzar a hacer nuestra mascarilla pues la tela va a quedar así con nuestro pellón ya previamente puesto que nos va a servir de filtro para todo esto vamos a necesitar pues la tela como te dije 20 por 27 te vuelvo a mostrar 20 por 27 centímetros 2 o si no como lo hice yo pues duplica la cantidad para que nada más dobles vamos a necesitar pues una cinta métrica tijeras te recomiendo hilo elástico para sujetarlo de este que es muy delgado que parece cola de rata que le decimos así que bueno la cola de rata no no estira pero tiene la misma la misma consistencia y el mismo grosor pero este es elástico alfileres y bueno todo va a terminar en esto en nuestra mascarilla sin más preámbulos pasemos a la máquina de coser bueno ya estamos aquí en la máquina quiero decirles que a nuestra a nuestra tela previamente doblada o previamente doblada o sus dos trozos de 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 20 por 27 les vamos a quitar las esquinas las cuatro esquinas y las vamos a quitar yo en este caso previamente doblado entonces vamos a medir 5 centímetros de la esquina hacia el centro vamos a medir 5 centímetros y de de la misma esquina hacia abajo 5 centímetros marcamos y cortamos en este caso ya tengo marcado y voy a cortar y voy a hacer lo mismo con las cuatro con las cuatro esquinas este se puede decir que es nuestro molde acuérdense 5 centímetros marcar 5 centímetros y unir los puntos y cortamos una vez que tenemos ya nuestro molde así se lo ponemos a nuestra tela y cortamos las esquinas en este caso pues las dos telas que tenemos y ya no está está nuestra tela lista preparada para el siguiente paso nos queda así vamos a quitar estos excesos que tenemos aquí de pellón de nuestro filtro acuérdense que nuestro filtro es el pellón es un pellón muy cerrado por eso nos sirve de filtro una vez que lo tenemos ya preparado vamos a a voltearlo por derecho con derecho y vamos a coser vamos a pasar nuestra máquina por todo el borde dejando un una parte sin coser para por ahí voltear nuestra nuestra tela entonces ahorita regreso ya pasamos nuestra máquina le pasamos una costura por todo el borde y dejamos una parte sin sin costura para por ahí voltear nuestra nuestra mascarilla lo vamos a hacer con mucho cuidado para no maltratar nuestro filtro que bueno ya está pegado a nuestra tela ya no es ningún ningún problema verdad ahorita nada mas vamos a acomodar bien se quede bien en su derecho entonces aquí ya quedó nuestro filtro doble por la parte de adentro como les había comentado mire en una parte y en la otra tiene su filtro enseguida se le van a hacer los dobleces pertinentes y para eso vamos a tomar en cuenta bueno ya tenemos aquí el inicio de nuestra mascarilla ya la cosimos la volteamos al revés y ahorita vamos a cerrar la parte por donde la volteamos al derecho vamos a hacer una costura de seguridad a todo en todo el borde de nuestra mascarilla y vamos a aprovechar para cerrar esta parte que dejamos abierta entonces ese sería nuestro siguiente paso van a oír el ruido de mi máquina porque ya les dije que mi máquina no es eléctrica es mecánica así que hay mil disculpas con el ruido me gusta este he tenido de las otras máquinas de coser pero pues ahorita ya no estoy cosiendo como lo hacía antes así que estas son las máquinas de la familia esta máquina era la máquina de coser de mi madre la quiero dejar tal cual no ponerle motor además la que se quiere enseñar a coser en máquina estas son las especiales porque estas controlas el tiempo aunque vas cosiendo cosiendo y las otras como hay que que cosen solas bueno terminamos esto es rápido como les digo ups entonces el siguiente paso es este vamos a hacer nuestros dobleces para vamos a tomar en cuenta estos piquitos que quedaron aquí cuando cortamos las esquinas de nuestra mascarilla y los vamos a doblar hacia adentro hay que buscar ese lado vamos a doblar la otra parte enfrentando los dobleces no importa que se crucen un poquito aquí en el centro eso no importa vamos a coser vamos a pasar una costura de seguridad por aquí por el doblez y otra por este otro lado vamos a Es importante que pongamos este material en el centro a nuestras mascarillas para que nos sirva de filtro. Bueno, una vez que ya tenemos las costuras de seguridad, vamos al siguiente paso, que es que nos vamos a ir a los extraños, y bueno así nos queda, el primer elástico que estamos poniendo es, yo puse aquí 20 centímetros de elástico, ya si tu consideras que te hace falta mas, yo también eso lo voy a considerar, si me hace falta mas elástico pues simplemente se lo cambias, porque mira, ves, aquí hay la opción, hay quienes le cosen con la máquina el elástico, en este caso no va cosido, en este caso va nada mas metido, ahí, y tu se lo puedes cambiar, lo puedes, si los 20 centímetros no te son suficientes pues se lo cambias y le pones un poco mas, vamos por el, por el siguiente, que de igual forma vamos a, a ponerlo aquí, lo llevo a la, a ver, paciencia, paciencia, siento que es muy, que corte muy pequeño el, el elástico, a ver ahorita me voy a dar cuenta, ahorita que me la mira, y si no le voy a poner otro, un elástico, uno mas grandecito, un elástico mas grande, con cuidado pasamos el nudo, hacia la parte de adentro, para que no se vea, se vea mas estético, no nos moleste en el oido, y por ultimo y, y no menos importante, vamos, como doblamos, acuerdense que doblamos, hacia el centro, ahora vamos a dar, hacia arriba, una, que quede, a la par de nuestra, de nuestro borde, y vamos a coser, vamos a abrir de un lado y de otro, y vamos a, a fijar estas aletillas, estas aletillas las vamos a fijar, con la, con la maquina, primero le dimos hacia adentro y ahora hacia afuera, con unas cuantas puntaditas no hay necesidad de, de, de coser tanto, y nada mas para fijarlas, tenemos una, vamos con la otra, vamos con la otra, Hay que ir quitando todos los hilitos que nos van sobrando Para que no estorben Bueno, pues ya quedó nuestra mascarilla Aquí está